www.achiras.net.es, el portal de Girón. Ahora se ha realizado una actividad en las unidades de ambulancia de los bomberos Girón, ¿qué es lo que se ha hecho? Así es, justamente nosotros hacemos el control de todos los transportes, es decir, las ambulancias, en el cual se verifica los implementos que se deben utilizar para el transporte de enfermos en este caso, como son equipamiento médico, lo que comprende a las férulas, tabla espinal, entonces todo eso se va verificando en cada ambulancia para que pueda cumplir con los requerimientos establecidos bajo la ley. En base a los resultados que se obtengan de esto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre más que nada siempre es en los equipos médicos, lo que les falta a ellos, la mayoría siempre es lo mismo, por ejemplo, equipamiento médico, lo que son pulsómetros, todo eso necesitan adquirir para que pueda cumplir con el requerimiento del permiso de funcionamiento. Edad del carro, personal paramédico, todo eso también se registra. Claro, eso se controla, el personal técnico en sí, para el control de la ambulancia debe ser un paramédico o un médico, que esté acreditado mediante el Cenecit, o sea, su título debe estar registrado, y así mismo debe cumplir las horas que se establecen en cada ambulancia. Es decir, un médico puede tener tres ambulancias y cada uno debe estar con su paramédico o médico establecido. El personal de bomberos, en su mayoría, son voluntarios y no hay, es personal que han recibido capacitación a través de cursos, pero no así profesionalmente como lo es. ¿En ese tal sentido dejarían de operar las ambulancias si es que no pasaran esta prueba? Bueno, es bastante delicado decir que dejen de operar, es decir, que dejen de funcionar, pero sin embargo, como le mencioné anteriormente, se está regulando no solamente bomberos, sino Cruz Roja, incluso las ambulancias del Ministerio de Salud Pública, y se está llevando todas las inquietudes y así mismo se están elaborando reuniones para más o menos ir verificando qué problemas tiene cada una de las instituciones y evitar que más que nada dejen de funcionar. ¿Hasta cuándo se tendrá ya un informe? Bueno, anteriormente se llevó una reunión global con todas las instituciones que manejan las ambulancias de transporte, pero no les sabría decir, esperemos en la brevedad posible mantengamos ya un informe de los pormenores que se están suscitando.